Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame, con tus labios mátame Con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame, con tus labios mátame Con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo Dame un beso pero lento pa' que dure Un beso que me lleve al cielo y que me deje por las nubes Que tu boca sabe a fresa y el olor de tu perfume Tienen algo que a veces me va, tienen algo que a veces me sube Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo, dímelo Mauro, tenemos más mundo bailando Salse twice Leniel y Oni Torres Déjame, déjame probar de esa boquita, esa boquita Porque el sabor de tus labios, es lo que mi boca necesita Ay déjame probar de esa boquita, déjame, déjame Déjame, déjame probar de esa boquita, esa boquita Ven regálame un besito, regálame una miradita Ay déjame probar de esa boquita Y dale mambo Y dale mambo ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no no